Una mujer resultó herida al ser impactada por un objeto contundente lanzado contra un bus del Mío. Según la policía, el ataque habría sido cometido por un habitante en situación de calle. La Liga de Usuarios del Sistema asegura que los pasajeros habrían sido víctimas de un asalto masivo cuando el vehículo pasaba por el centro de calle. Se manifiesta que hay una persona herida, pero esta situación no ha sido confirmada por las autoridades. De ser así, es mucho más preocupante esta situación. Recalcamos la necesidad de seguridad en el interior de las estaciones. Señor Soutris, ustedes son los operadores encargados de la seguridad en las estaciones, señor Metro Cali. ¿Qué pasa con el convenio con la policía? ¿Qué pasa con el conseguimiento de las operaciones? ¿Qué pasa con el seguimiento de las estaciones? De verdad es muy mal visto la situación en el interior del sistema y sobre todo deja un sinfavor de total abandono en las estaciones.